Hola, hola mis amigos, aquí les voy a mostrar un poquito de hielo Un gran de hielo es la vida de todo niño, aquí vean las calles, las casas Todas de hielo, hielo Todo, 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 muy, muy blanco, pero muy bonito, bueno Los veo más tarde chicas Porque me toca ir de compras a hacer, para hacer unos camaroncitos a la diabla Todo Ya está mi esposo esperándome Como todo hombre desesperado Porque no tienen esa paciencia, pero yo me lo chingo Gracias por ver el video